Hola a todos y bienvenidos de vuelta a un nuevo video canal, estamos aquí una vez más en un gameplay de Minecraft Survival 1.7.2 con mods Magical Crocs, Tutorial Burry número 4, Waka Islands, episodio número 14 Por cierto, ayer dije que era el episodio número 12 y era el episodio número 13 Y anteriormente dije que era el episodio número 10 o 11 y nada que era el episodio número 12 ¿Vale? Es que me estoy haciendo lío O era el episodio número 13, no me acuerdo, no tengo ni idea Vale, cambié esto de los cofres por... Ya ven que tenía un cofre doble, no, pues lo cambié por esto porque ya no me estaba quedando espacio Este se hace de una manera muy sencilla, ahorita lo muestro, chiste, ok A ver, este de hierro se hace con 8 de hierro y un cofre y después se hace el de oro que es con 8 de... este... 8 de oro y 1... y un cofre de hierro Y luego el de diamante que se hace con cristal, 3 de diamante y uno de... bueno, ajá Digo, era 2 de diamante, cristal y uno de oro, ok Iba a decir de plata, plata, pero si plata no tengo Copa ni plata, tampoco tengo copa, ¿verdad? Ah, bueno, creo que sí tengo... ah, no tengo ni idea, vale, ese no es el punto Después podría ser este otro, que está guay, pero... no, de hecho... de hecho ya lo podría hacer, lo que pasa es que ya acomodé todo esto Acomodé todas estas semillas, este... pues las estaba acomodando aquí al lado, o sea, ahí tal, pero... pero me di cuenta que no tenía mucho espacio Así que dije, bueno, una y una, una y una O sea, semillas, esencia, semillas, esencia Vale, entonces aquí tendría la de esencia, la de carbón, la de redstone, la de iron Luego la de hierro, la de oro, después la de aire, la de obsidiana, la de creeper y la de diamante O sea, la de diamante que... no, no, esto no Voy a ocupar esto y esto, vale, ahora... ¿qué es esto, eh? ¿Se murió alguien? ¿Eh? ¿En serio? Oye, esto... a menos que lo haya tomado... no, 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 creo... creo que lo tomé justo ahorita que abrí el ney Vale, a esto lo tengo, ok, ahora también podría ser este, que es un poquito más grande creo Y no, a esto no, ok, ahora... ¿qué más iba a mostrar? Ah, sí, puse en una mochila donde tengo todo esto de las semillas, yo voy a tomar algunas Este... ok, ok, ok... ¿qué más iba a mostrar? A ver, hoy tengo pensado hacer... ah, por cierto, hice estas... estas... ¿cómo se llaman? Mmm... cargadores para shotgun, porque seguramente hoy... hoy me da daune, pero... pero también, bueno... Venga, voy... eh... vengo para acá, ahora pongo esto así... tengo uno de estos... vale... a ver... esto por aquí, esto por aquí... Cago en todo... ¿eh? No, no... ah, ok... Ya me había preocupado, pensé que había perdido uno de estos diamantes que... que realmente, pues es bastante difícil construirlo así que... O sea, no difícil, sino complicado... y un poco mal esto así que... ya estoy escuchando maldito pollo... ok... Se acaba de morir un maldito pollo, pobrecito... Venga, venga, venga... ahora... eh... creo que necesito de esto... eh... voy a tomar 32... no hay... ok... vengo por aquí... Bueno, aquí tengo una mesa de caster, no sé por qué vengo por esta... yo creo que voy a dejarla solita... A ver, aquí... pongo esto por aquí... esto... por aquí... esto... por aquí... esto... no... esto por aquí... esto por aquí... Mark 3... y ahora... venimos por aquí... y Mark 3... ok, ahora... eh... ¿dónde tengo... estas cosas? Vendría por aquí Pondría Uno, dos Tres Y creo que son cuatro Si, si, si Son cuatro, son cuatro Esto por aquí Esto así Ya tendría las cuatro de estas plumas Pongo esto por aquí Y esto por acá Ya tendría la Mark IV Que tiene la habilidad de volar Luego tendría otra vez esta Mark IV Esto más Y esto de nuevo Para los que no sepan cómo se craftea esta pluma Digo, no, esta pluma Acabo de enseñar a craftear Digo, para los que no sepan cómo se craftea esta armadura Pues se craftea así como lo acabo de hacer Y esto se craftea con diamante infuso Y este diamante infuso se craftea con Esencia obsidiana, esencia de oro Y un diamante, vale Ahí está Ok, ahora tendría la armadura definitiva Esto ya casi se va a encargar Igual debería salir para que Que me acabe No sé, se me termine Bueno, igual yo me la estoy jugando Yo me matan De hecho no se me haría extraño Estos me están dropeando A ver, creo que tengo Si, 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 otra vez tenía esto Me están dropeando mucho eso últimamente Ahí en la que se tengo Por cierto, hice esto porque aquí Tengo pensado poner otro cultivo Que también es de estas semillas Bueno, todavía no son acá No, nada en el porto Ahora, estuve buscando en el nether Estos, estos de magma Este, cubos de magma Pero no encontré así que al final Voy a tener que hacer Crema de magma Este Con mis problemas Ah, ahora Maté a un Me llevé esto del arco El arco largo Y maté a un ghast Así que tengo la arena de ghast Ah, pero, pero todavía no tengo otro Esto por aquí Creo que es con esto Venga, ahora Pongo la arena de ghast Por aquí Pongo esto por acá Esto por acá Esto por acá Eh, recuerden que tenía dos balas de blaze Que Que, que tuve cuando Cuando agraste esta Esta espada que estoy apuntando ahorita Y que está justo en el En el spawn de De esqueletos que está en la segunda casa Eh, de allá de arriba Sigo con esto Sigo con esto Digo, para que me la preguntan después De dónde salió esta obra de blaze O sea, con esta obra de blaze Y esta espada que está aquí Ok, ahora Esto por aquí Y esto por aquí Y creo que es así Bueno, igual Y no me acuerdo de cómo Sí, sí, sí Eso sí No, para hacer un E No importa No importa Esto también lo voy a ir haciendo De poco en poco Ok, ahora Tomo esto Eh, organizo Esto es todo por aquí Esto va acá Esto va acá Y esto va por acá Vengo con esta semilla Acabo en todo Si acá me discutían Y esto me va a hacer un ruido Disculpen Acá hice un Dummy de estos Que según se hace para golpear Pero Este Es con Con un mod de esos Que añadió una vallesa y tal Aunque realmente Pues no tiene mucho sentido A verlo Uy, uy, uy Voy a morir Voy a morir No, no, no Igual Igual Y paso por ahí Y muero Mejor me voy Ahí está el comienzo Voy a comer Voy a ver cómo está mi esposa Que ahora tengo otra esposa Bueno Que era la misma Pero se cambió el nombre De la skin Creo que se llama Eva Bueno Igual me la estoy jugando Mejor me pongo De una vez Esta armadura Ahí se ve súper genial Eso del negro A ver Listo Ah, mira Qué Qué guay Realmente Está súper guay Ok Vengo por acá No No Nada más daño ¿Verdad? Sí Listo como lo pensé Ok Ahora Tal y como Créeme Igual no me hacen daño Bueno No me hacen daño Pero Pero me traba Esto del sonido Está un poquito Molesto Bueno Igual ahora Igual ahora Debería poner Eso en difícil Porque Porque así Ya se va a poner Un poquito aburrido Si no me están matando Y tal Me di cuenta Que por aquí Tenía No 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 Era Aquí No Entonces ¿Dónde era? ¿En serio? Ahí ¿Qué es esto? Eh ¿Qué es esto? ¿Van ¿Qué? ¿Eh? Vale Vale No tengo ni idea De qué era Entonces ¿Dónde la tengo? Bueno No me acuerdo Como decía No me acuerdo Dónde la tengo Pero Pero se supone Que yo tengo Unas de estas semillas Que son Esta Esta Semilla De Alma de vaca Y Esta semilla Me la dieron Cada vez que Mataba Una de las vacas Y se une Para 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 el cuero Y tal Ok Por acá ¿Qué más Tenía pensado hacer? Ah No La escopeta Si Para la escopeta Necesito Bueno Mejor voy a dormir Y esto no es porque Me van a hacer daño Sino porque No me voy a andar Por ahí Cuando Cuando está oscuro Porque con los ojos Cheaters Pues casi no se ve nada ¿Verdad? Ah Esta mujer La Este La La contraté Por Por lingotes Ahora sí Pues está Solo puedes dormir De noche Pero si ya se me Y este hombre También Bueno Está durmiendo Lo contraté Y está durmiendo Oye Despierta No, no, no Bloquecito Bloquecito Es un pro de la neta Ay No puede ser Bloquecito Bueno Está bien Está bien No importa Igual es mi Bloquecito Favorito Pongo esto Por aquí No Acabo de tomar La mesa de crafteo Que hice hace como 6 capítulos Que está por allá La tomé Cuando fui Cuando fui Por las varas de la Ok Ahora Ah vale Pues aquí está mi esposa Ya no está No tengo ni idea Donde esté Apareció por acá Bueno pues Justo vengo A ver Estoy viviendo aquí Mi esposa todos los días Justo vengo hoy Y no Ya no está Ah pues no tengo ni idea Donde esté Y realmente no me importa Acabo ya hace días Así que Voy a ir a donde Se supone que debe haber Calamares Creo que hay uno O quizás Y generando De unidad Igual al final Tenga que hacer Otro de estos centros De Pues Donde esté poniendo esto O sea Esto de De las plantaciones De Magical Crops Porque Claro me faltan Muchas cosas Que puedo plantar Y que no tengo Espacio para hacer O quizás aquí ponga otro Aquí en esta isla Ya puede ser Escucho uno de esos Bloques enfadosos Donde está Ya no tengo ni idea Vale No hay calamares ¿Verdad? Ningún calamar Venga ya Aquí había calamares Pues No me acuerdo cuándo Pero ya no hay Ok Entonces Entonces Para hacer Escopeta Lo que se llama M47 ¿Cómo se hace? Tengo té de hierro Ah vale Esta no se hace con Ok 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 Ah yo pensé Que se hacía más difícil No pues realmente Es bastante 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 sencilla Pues la voy a hacer ya Para Para probarla Ok Por acá Aquí La verdad que En dos o tres capítulos Ya Ya tuve O sea ya tengo La fortaleza necesaria Como para Decir Pues puedo jugar Es tan difícil Igual no voy a morir Ay que problema Igual si me quedo aquí No me hace daño Lo que pasa es que No quiero que se haga La armadura Por eso Por eso No me la quiero jugar Por aquí tengo hierro Sí La de hierro No No se supone que con esta se hace No 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 Ah va a tener problemas Porque Es que con este se hace otra cosa Ah amigo Y eso si es hierro ¿No? Lingote de hierro Lingote de hierro Sí Pues va a tener problemas Este crafteo Yo digo que lo que voy a tener que hacer Va a ser Quitar O sea quitar tres de hierro alimentario Tres Y luego tomar eso Porque es que Como tengo justo No 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 Como tengo justo Este Pues el mismo O sea otro mod Que utiliza el mismo crafteo Pues por eso pasa eso Vale Ahora ¿Qué más ocupaba? En 47 Dos de hierro Una de abeto Y una planca Ok Tengo por aquí Madera No Justo fui Y tiré toda O sea Dejé toda en el cofre ¿En serio? O sea Es tan difícil Y no está apareciendo a nadie Que extraño juego En serio Intento hacerme daño Es más Me voy a quedar un tiempo A ver Cuanto daño Me puede hacer Uno de estos tipos Bueno Justo no aparece nadie Tampoco me hace nada Se están andando entre ellos Que raro Vale 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 Ya te divertiste Ya te divertiste Es muy molesto El sonido que hace Tengo por aquí Madera 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 ¿Se volvió? Ah no La guardé por aquí Necesito dos de madera Y nada Voy a necesitar tres Ok vale Por aquí Eh ¿Dónde tengo? Por aquí tengo Una piedra A ver Por acá Pongo esto por aquí La piedra por aquí El revés Una palanca Y ahora Me hace trabajo Pongo la palanca aquí Pongo dos de hierro por aquí Pongo Esto y esto por aquí Y ahora Esto último Por acá Y nada Que lo esté así ¿Sí? Y tampoco me lo va a dar En serio Nada Tiene un problema Eso los crafteos Porque esto lo hice Bastante sencillo Y me dio Me dio la primera Pero si es el mismo crafteo O sea ¿Qué le está pasando a esto? Bien Entonces voy a tener que Tirar esto Ya se acaba de tirar Dos de hierro Y me regresaron Voy a tener que tirar esto Y tomar esto De crafteo ¿Por qué? Porque estoy haciendo esto Los crafteos Pero de seguro Tiene algún problema Con el crafteo De 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 Combs Alive O sea Del mod Que añade Estos nuevos aldeanos Y por eso Pues No se puede Vamos a probar esto Ahí viene Ahí viene el nero Debería esperar Que bajen Como decía Debería esperar Que bajen ¿Quién será el primero A probar esta? Esta M47 ¿Quién será el primero? Ahí nada Por allá son unos árboles Bien guapos Igual ya no importa Que me tiran Porque estos Me han expo 20 de daño Ahí no me traje Las municiones Que están en casa Venga ya A ver ¿En serio puedo volar? Uy si puedo volar Que genial Bueno igual Esto no lo voy a estar usando Porque es bastante Así como que Ah por cierto Esto no sé Si lo enseñé Bueno Esto está al revés Esto Ok Esto Lo estoy implementando Es un mecanismo O sea Lo puedo cerrar Por fuera Por dentro Llevo por ejemplo Alguien me está siguiendo Llevo aquí Me di fuerte Y lo pongo Y la fuente Que estaba aquí La cambié por Muerte La cambié por una de la base Para que diga No quejar Cierro esto Es que Siempre se me olvida Que tengo que cerrarlo Por dentro Digo Tengo que caerlo Por dentro Y luego cerrarlo Por fuera Arbolito Vale Ya me quedé Sin munición Necesito ir Por la otra munición Ríndanse No me pueden hacer nada En serio Vale Como decía No me pueden hacer nada Pero lo que si pueden hacer Es la llamada Con el juego Venga ya Es que estos mobs Nunca Estos mobs Nunca sean contentos O me hacen daño O me laguen El juego El punto es Arruinar el canal De Ujima Voy por la munición Que tenía por acá Y de hecho Yo creo que voy a durar Toda la noche Ahí fuera Pues Viendo a ver Quien me da batalla Bueno Hasta que se me queda La munición ¿Sabes por qué? Bueno Hasta que se me queda La munición ¿Sabes por qué? Realmente no es mucha ¿Y por qué vuelvo a decir eso? Porque se me volvió a tragar el juego Creo que me va a estar dando Problemas Es toda la armadura ¿Eh? Porque desde que la tengo Me está trabando el juego Ok Me cargué Voy a ver si hay alguien Por ahí arriba De hecho Este lugar no lo visito Este lugar no lo visito Desde hace como Cinco días Minecraftian Desde hace como Cien minutos No hay nadie ¿Serio? A ver Todo es cuestión Ah por cierto No lo había explicado Esto Esto de las botas Tiene una habilidad especial Por ejemplo Y hagan que cuando A ver Si me las quito Y vengo para acá Pues tengo que saltar Para llegar a esa parte ¿No? Entonces si me la pongo No tengo necesidad De saltar Solo llego Y automáticamente Lo salta Eso está La verdad Eso me desconcierta un poco No está tan bueno Vale Oye Que no Acabo de desperdiciar Dos balas Cagón Ahí no tengo daño Por caída Porque vuelo Eso también está bueno O sea prácticamente ahorita Solo me puedo munir De hambre Aunque eso también Sería muy Muy importante Ah yo creo que En el siguiente episodio Voy a explicar esto De O sea voy a seguir Con esto Mejor dicho No explicarlo Esto de las De las mismas Experiencia Pero igual Ya se terminó El tutorial aburrido Porque Pues ya expliqué Como hacer La armadura definitiva Esta armadura Funciona para cualquier O sea Cualquier mob No puede Transfacer La fortaleza De esta armadura Así que Si tienes cualquier Tipo de mobs Que son bastante Bastante fuertes Si tienes esta armadura Pues ya la liberaste Es difícil Es difícil de conseguir Pero Es efectiva Bueno lo que sería Güey Sería que fuera De día Yo puedo ser De día Sigo con esto En serio Es que no está apareciendo Que si nadie Yo lo había matado Bueno lo que molesta De la De la De la Shotgun Es Es el retroceso El retroceso Es que tengo Un retroceso mental Que no se me es normal Si porque no es guay Pero Pero bueno Tiene un ataque Amplio O sea Ataca hacia allá Y allá No solo directo Este Si como decía Porque Porque se cuenta Que apuntas a alguien Pero después de eso Te mandan a mi niña Hacia arriba Eso no está guay La carga Vale Ok ¿Alguien más? Espuyo No pero Pero lo que pasa Es que como es una escopeta Pues solo tiene corto alcance O sea Necesito tener Las personas de frente Para matarte Y no se gasta La Eso también Está genial Pero bueno Empecé a guardar Y Ni fue Intencional ¿Alguien por aquí? ¿Hola? Chris y la granjera Uy parece Este hombre Estás feísimo Charlar Si es realmente Voy a regalar Interactuar Regalar ¿Qué tal si regalo Un No Este No soy bote de basura Oye ¿Sabes lo difícil Que me costó conseguir Uno de estos? Vas a morir O sea Yo les regalo Esto Que no es solo Un diamante Es un diamante Infuso Que me costó Tres capítulos Conseguirlo Y ¿Qué me dice? No soy un bote de basura Es que estas mujeres de Minecraft Y que paso en serio Que paso con mi esposa Desaparecido y tal Osea quien estas contando Oye Ahora que estoy buscando a Mox Osea que estoy viniendo para aca Para encontrar a Mox No estoy encontrando ninguno Esto es muy miedo Por que? Por que responder aquí? Venga bloquecito Mata Creo que se mataron a Creo que mataron al aldeano Ya se lo cargaron Y a este otro aldeano Y se cargaron a mi esposa Ah entonces ya soy Soy soltero Ya se cuento Paso esto No lo que pasa es Lo que voy a hacer va a ser Como decía Lo que voy a hacer va a ser Ir a por A por hierro Y voy a conseguir unos dos o tres golems Que se la pasen por aquí Y voy a meter uno en mi casa Ah no porque no tengo calabazas Aunque hay calabazas Creo que hay calabazas por allá Frotando No No se en serio Ah entonces no se que hacer Yo pensé Que ahorita van a aparecer muchos mobs Y dije Ah pues Me los voy a cargar Y me voy a vengar Pero justo no esta apareciendo ninguno Ah por cierto Acá me estoy en el camino Es que no me voy a usar la otra manera Bajo Aunque puedo bajar Si, si, si No es lo que voy a hacer Ya Puedo bajar tirándome Ahí hay mobs ¿En serio? Cuando era super débil Aquí aparecía un mobs Me cago en todo Recarga Que recargues Justo, justo, justo No quiero recargar ¿Eh? ¿Qué me está pegando todo el tiempo? Ah es un fantasma Ok, ok Alguien me puso Me puso ceguera Voy a ver si lo veo Voy a ver si lo veo Estoy volando Tengo una idea Cuatro de ceguera Tres de ceguera Dos de ceguera Uno de ceguera Estoy volando ¿Y cómo empiezo a volar yo? Que molestos son estos payasos ¿Y por qué no carga esto? ¿En serio? Creo que no me hacen daño a mi Pero si dañan a la armadura Cago en todo Ya como Como ya tengo la mesa de crafteo Digo La mesa de encantamientos Y además tengo mucho Mucho papel Yo digo que voy a estar haciendo esto de A ver Primero voy a subir Sí Voy a hacer ya esto de las De las bibliotecas De las De las De las librerías Para ya tener una mesa de encantamientos Asigna Porque ya tengo una mesa de encantamientos plus O sea que puedo ponerle cualquier Cualquier crafteo que quiera A cualquier arma Y tal Y pues le voy a poner Irrompibilidad 3 Acá una de mis 3 Este Pues armaduras y tal Y pues no sé Algún otro encantamiento más Protección Igual no creo que lo ponga Porque de todas maneras No me hago daño Protección contra fuego Quizás Y Tengo un encantamiento que se llama Protección contra magia Este también Me vendría bien tener Ok ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esto se me está Esto se me está Crafteando Ay mira Que genial Se ve la sombra Esto se me está Lagueando Cada rato Ay ¿Cómo se ve? Una tristeza persona Ay no sé Se ve la escopeta Mira no sé Si se me está Lagueando Todo el rato Ay no tengo ni idea Por qué Creo que es por lo De la armadura En serio Es que Ay no quiero No quiero dejar de tener Esta armadura Esta armadura Es super guay Bien Yo creo que aquí Dejaré mis episodios Espero que les haya gustado Como decía Espero que les haya gustado Bien es que Justo de lo que estoy hablando Creo que la armadura Me la guía a esto Pero igual no voy a dejar De usarla Roquecito Reparte Matalo Roquecito No te metas Igual que al final Te mato a ti Si Como sea Le decía Hasta aquí dejaremos El episodio de hoy Espero que les haya gustado Que me dejen en comentarios Recomendaciones y tal Que yo siempre las leo Y mañana vamos a Ver esto de Ah Eso puse aquí Para que Fuera Este Simétrico Si mañana vamos a Terminar eso de De Magical Crops Con lo de las semillas De experiencia y tal Y pues Yo creo que eso sería todo Pongo esto Aquí Y no brinco Porque Esto suena Es largo Debería poder llegar Creo que Si 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 Entonces pongo esto Esto sería todo Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta próxima Adiós Que genial Me veo Una armadura toda negra Y una escopeta En la mano Parece un vengador Yo voy a tomar una captura pantalla Ahí está Ni siquiera se ve Ya domino todos los moves Que hay por aquí No hay nadie Que me puede detener Cuando vaya con el Wither Le voy a enseñar A ponerse los pantalones Y a llorar Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!